La imagen accesoria, también conocida como la imagen de fondo, es una figura que ha sido desarrollada en la jurisprudencia española un poco a partir de lo que ocurrió el 13 de octubre de 1996 con el famoso caso del gol de Ronaldo. Ronaldo en ese momento jugaba por el Barcelona y su equipo se enfrentaba contra el Compostela y en pleno partido Ronaldo hace una jugada de antología, triplándose a siete jugadores y luego lo adquirió y terminó anotando un gol. Terminando el partido, los representantes de Nike tuvieron una reunión con Ronaldo para proponerle el uso de esta escena, de esta imagen del partido para que pueda ser utilizada en una publicidad en la cual trataban de lanzar un nuevo modelo de diciembre. Entonces, a partir de esto, lo que Ronaldo obviamente permite o autoriza el uso de su imagen sale la publicidad y todo muy bien y meses después los siete jugadores del equipo contrario de Compostela que se habían visto perjudicados por el uso de su imagen interponen una demanda contra Nike justamente por la vulneración de este derecho en la medida en que se está, obviamente objetivamente aparecía la figura de estos la imagen de estos, pero nunca habían tenido la autorización previa para que pueda hacerlo de esta manera. El caso fue resuelto finalmente por el Tribunal Supremo Español y lo que dice el Tribunal Supremo Español es que en realidad la aparición de estos siete jugadores en esta publicidad únicamente es algo accesorio o instrumental y ahí es un poco donde la doctrina ha tratado de profundizar sobre el concepto de imagen accesoria o imagen de fondo y que la escena o el referente de toda esta publicidad era obviamente Ronaldo y como consecuencia de eso desestimaron el pago de un resarcimiento por daños y para los juicios derivados de esta aparente vulneración del derecho humano. Obviamente esta figura de la imagen de fondo, de imagen de accesoria sería como una o se podría plantear como una excepción al artículo 15 que dispone, como lo hemos visto que la imagen de una persona al efecto de que pueda ser aprovechada económicamente o puede ser utilizada, se requiera de la autorización de su titular. Entonces en estos casos obviamente cuando exista un uso accesorio o un instrumento de la imagen de un titular no se podría requerir o no se debiera requerir y se formularía como una excepción a esta red. Otras de las excepciones, eso es obviamente la que también está prevista en nuestra normativa que es cuando la persona o el titular de la imagen ostenta un manifiesto de carácter público en el cual obviamente la utilización de esta no requiere de su autorización pero eso obviamente tampoco implica la vulneración de su derecho a la vida privada que son esferas totalmente distintas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!